¡Súbre, súbre! ¡Baranito! Hoy que ha pasado tanto tiempo Quítame pa' discutir Y me echará como una llama Pedí de palma y me pedí Para que hablar ya no es momento Para que hablar y dame ayer Ojalá ya ha tenido suerte Como se viene aquí a querer Sentí tu voz que me llama Y sin querer pa' diré sí Mi pecho era como una llama Pedí de palma y me volví Para que hablar ya no es momento Para que hablar y dame ayer Ojalá ya ha tenido suerte Como se viene aquí a querer Pedí cumpleaños Manolito Y para el amor de su vida Seguimos gozando Música Y animación la burra Seguimos gozando Era un hombre muy tranquilo, responsable de robar No tenía ningún vicio, no tenía ningún vicio Yo no sabía ir a tomar, pero un día un mal abrigo Me empezó a tomar otra El día de los malditos, si no saben lo que digo Yo se los voy a soltar Allí, adentro de ese mar, encontré una mujer Me destrozó con su mirada Allí, adentro de ese mar, se enamoré de esa mujer Y me olvidé de mi hogar Pero hoy en día se ha ido Y no sé dónde estará Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando Soy un borracho perdido Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando Soy un borracho perdido Y no, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni pensarte Si tú le diste tus besos A ti mejor te pago No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día Si tú no sabes mentir Pero dime tu belleza Hasta cuando va de durar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni pensarte Me tira nada más Jugarte con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Tira tú por su amor Y vivir De ti nada más Jugarte con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Tirarte con su amor Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir SIN NOHOU бо Soy una víctima, 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 víctima Soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima en tu destino Soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima de tu destino Ay, dime por qué eres así, hay mala, perversa y tan cruel Pero no sé por qué, como tu voluntad, como si fuera una falsa, nadie te amará Ay, cuando yo te conocí, yo creí que eras feliz Pero me equivoqué, contigo nada más, como si fuera una tinta en tu amor Víctima soy de tu destino, víctima soy de tu traición Víctima soy de tu destino, víctima soy de tu desamor Cabezón Cueñas Ajá, para Cabezón Cá, su amor Tania Tania de Chorrío Oye, ese día, el día de despedirán de mi cumpleaños, tú me felicitas y tú no estás presente. Y pensarte en el día, qué tristeza para mí, todos ríen, todos cantan, para mi felicidad. Yo me quedo muy callado, con mi cerveza en la mano, viviendo una alegría. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Gracias por ver el video. ¡Ay! 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 ¡Qué sabrosura! ¡Qué gozadera! Aquí en el cumpleaños nuestro amigo Manuelito. El pez, el pez, el pez gordo. ¡Ay! ¡Ay!